Tres noticias recientes sobre el ARA San Juan. Según Sputnik, el batiscafo no tripulado ruso Pantera Plus investiga dos puntos en las profundidades del Atlántico Sur que podrían corresponder con el submarino San Juan de la Armada Argentina perdido desde el pasado 15 de noviembre. Quedan pendientes dos contactos por confirmar, informó este 18 de enero a la Armada Argentina en una comunicación. El vehículo operado remotamente Pantera Plus a bordo del aviso argentino Islas Malvinas examinó otros tres objetos que había detectado el buque oceanográfico ruso Yantar que podrían asemejarse al submarino San Juan, pero que finalmente, como siempre, fueron descartados. Hay otra, experto que encontró al Titanic, comenta la desaparición del ARA San Juan. Este es Tom Detweiler, renombrado experto en búsqueda y rescate de embarcaciones hundidas y responsable de haber encontrado el legendario Titanic. Parece que reafirmó que quiere venir a este país a encontrar al nuestro submarino ARA San Juan. Esto, ya tengo un video sobre este tema, ¿sí? Pero si ven esta, ARA San Juan revelan que buscaron hasta en puntos sugeridos por un avidente, esto lo puso el diario Perfil hace dos días, y Minuto 1 dice también lo mismo, en la pista de un avidente que llegó a la búsqueda del submarino ARA San Juan a otro lugar. Y después hay otra de Sputnik que dice que ¿por qué solo Rusia sigue buscando al submarino argentino? Y bueno, esto es todo por hoy, estas son las noticias que tenemos hasta el día de hoy, 18 de enero, ¿sí? Bueno, gracias por ver este video, Hasta la próxima.